Música Hey que rollo amigos de Youtube Aquí MonsterDroid y estamos en un episodio mas De Pokémon Sacred Gold Y mucha gente vamos a aclarar unas dudas Ok, vamos a empezar Hablando con el Me dice que vaya al gimnasio de ciudad violeta Y me explica un poco Pues que tengo que A ver que me va a dar Ok, no va a dar nada Dice que cualquier cosa que descubras sobre el huevo me va a llamar Pero bueno, hay que aclarar algunas cosas Me preguntaron de que esta ROM Por que no puse el link de la versión dorada En español, bueno, lo puse Lo puse un sub en los comentarios Muchas gracias, le di like al comentario Y también lo puse en Facebook Pero la versión específicamente Esta, la Sacred Gold Es diferente, no es igual A la Hard Gold, que es la normal Son iguales aparentemente Pero en realidad La diferencia es que Ah, miren la niña Mi amiga Lalira Que raro Porque siempre en los juegos me dejan poner el nombre Y aquí le pusieron ellos el nombre solitos Dice Monster Puedes atrapar Pokémons con Pokébolas Sígueme Oh, me va a dar Pokébolas Díganme que me va a dar Pokébolas Ocupo, ocupo atrapar Pokémons ya Para que mi Party se haga más grande Mi team Por cierto, tengo que editar las Las imágenes del remarco Me preguntaron cómo hice todo esto Les voy a explicar Ok, eso fue muy rápido A ver niña Que me vamos a mostrar Una batalla Pokémons Perfecto Les voy a explicar Los cuadros que vienen en el video Los hice con Photoshop Touch Es muy fácil Es una aplicación muy padre Con la que edito fotos y miniaturas Este Ok, yo voy a usar a Maril Ok, me va a tocar usar al Maril de Lira Au Au, 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 au Se me acalambró el pie No sé si les ha pasado Que están como que Sentados encima de su pie Y se les duerme Me acaba de pasar Pokébola Oh, carajo Usar Lira, usuola, Pokébola Ah, o sea, soy Lira en estos momentos Ok Y bueno, lo hice con Photoshop Touch Los remarcos que ven en el video Estoy jugando en Drastic El emulador para Android Estoy en mi Nexus 7 No estoy en PC Estoy en Drastic Simplemente con Camtasia Recorto lo que son los cuadritos Y lo pego en el remarco Que hice en Photoshop Al igual que la miniatura También la hice en Photoshop Touch Para Android Está Esa aplicación Si cuesta algo Pero Pero pues vale la pena La pueden encontrar también en Aptoide De hecho ahí trabajé yo Me dio Pokébolas Perfecto Gracias En la versión de Game Boy Color Yo me acuerdo que te las daba Un señor En el laboratorio No me acuerdo muy bien Pero creo que sí Tiene como Les digo Más de 10 Como unos 10 años O más de 10 No, de hecho como 11, 12 años que la jugué Así que Ando un poco oxidado aún Pero Vamos a ver Un Hut Kut No me gustan los Hut Kuts Así que nada más Lo voy a masacrar Aunque Ash Tenía uno Bueno Tiene un Noctal Brillante Shiny Rojito Pero Ahorita la verdad No No me llama la atención Un Hut Kut Quisiera más Un PG Soy más como que De PG Los Hut Kuts Como que no No me agradan Aunque un dato curioso Los Hut Kuts Fueron agregados Porque En esta versión Fue la primera versión Bueno En el Game Boy Color Donde se incluyó Lo de día y noche Porque si sabrán La versión Las primeras versiones La azul La amarilla La roja La verde Este No tenían ciclo O sea Todo era de día siempre Y en la versión dorada Pues agregaban Lo que es la noche Y el reloj Y eso fue una de las cosas Por las cuales agregaron Hut Kut Porque Hut Kut Fue como que La alternativa a PG Porque generalmente En todas las versiones De Pokémon Siempre hay un Al principio Siempre hay un Pokémon volador Siempre 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 Hay uno Y generalmente Ese Pokémon volador Siempre lo tiene Ash En este caso Pues quisieron que fuera Hut Kut Y que apareciera de noche Para mostrar las novedades De lo que es O sea Fue introducido Por el Por Más que nada Para demostrar Lo que es el ciclo De día y noche En el Game Boy Color Entonces Por eso Lo metieron al juego Para que solamente Apareciera de noche Se les ocurrió Pues un búho Un ave nocturna Un búho Fue como lo primero Que se les ocurrió Y en sí No solamente eso Si no No sé en esta versión Pero en el Game Boy Color Cuando recién introdujeron Lo de la noche Y el día Fue Fue la verdad Fue muy nuevo Porque la variedad La variedad de Pokémon Que te aparecían Cambió totalmente O sea Te aparecían Una serie de Pokémon De día Y otra serie De Pokémon De noche Y eso le dio Un toque más Impresionante Al juego La verdad En esa época Fue una tecnología Muy avanzada Porque los juegos No eran tan así De que se hacía De día De noche O el reloj O esas cosas Y la verdad Que sí fue algo Muy impresionante Que Como fan de Pokémon Me dejó impresionado Vamos a ver Ok Ya salió Una Apricorn ahí Hay que agarrarlo A ver si ya podemos Y de verdad Que lo malo Es que es de noche No puedo Hacer mucho Con los Hood-Hoods ¿Saben qué? Voy a correr No voy a perder Mi tiempo En video Con 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 Hood-Hoods Porque Luego Si se me alargan Visorio What the fuck Ok Fue muy rápido Esto Pero sí Quería aclarar eso Todo fue hecho En Android Porque mucha gente No sabía Así como De que Pensaban que Estaba en PC Cosas así Como que no La verdad No Vamos a ver Apricorns Me encanta La animación Perfecto Vámonos De aquí Vámonos Un Apricorn verde No me acuerdo Que pokebolas Hacen con ese Hay que desoxidar Mis recuerdos Vámonos Por fin Me están Dejando Caminar Es una de las cosas Un poquito Pesadas De pokemon Que se retan Mucho 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 Todos Los episodios No quiero estar Tampoco peleando Día y noche Vamos a curar A chuchi Ok Vamos Y Ya quiero La verdad Quiero atroper Un pidgey Y un pokemon De agua Para complementar Siento como que Me hace falta Y son más raros De encontrar Creo yo No sé En esta versión Les digo Las novedades De esta versión Pues Vamos a ver Nuestra bolsa Tenemos suficientes Cosas para irnos Tengo pociones Tengo antídoto Tengo pokebolas Ok No ocupo nada De la tienda Vamos Este Una de las cosas Que no sé Que tenga esta versión Es Porque tengo entendido Leí un poco más En la página Y tengo entendido Que hay Aparte de De la dificultad Subida Y lo de Libby Que hay Más Pokemons Que tengo la probabilidad De encontrar más Pokemons legendarios De otras generaciones Algo así leí Espero sea verdad Espero sea verdad Porque Mucha gente piensa Que esta es la versión Dorada normal La Hard Goal De 10 Y no Les digo Este es un hack rom Se llama Sacred Goal Mucha gente me dice Oh te equivocaste Con el nombre Es Hard Goal Y yo no Es Sacred Goal Es otra versión Aparentemente es la misma Pero pues no Ahorita No he notado Grandes diferencias Como les digo Pero ahorita que lleguemos Con un entrenador Vamos a ver La dificultad Según esto Una de las novedades Es que los entrenadores Son más potentes Más fuertes Que tienen más Pokemons O sea que la cosa Se va a poner más difícil Y bueno Esto va a ser más entretenido Para ustedes Porque en realidad Los primeros entrenadores Si son muy fáciles Si mal no recuerdo Entonces Vamos a darle esto Quiero subir a nivel 9 Para que aprenda Ember Creo que el nivel 9 Lo aprende Por favor No me decepciones Chuchi No aprendió Ember No aprendió Ember No aprendió Ember Uy Creo que hasta el nivel 10 Entonces Miren A ver Aquí hay un entrenador Hola Ok Dice que Tenga cuidado Con los zapatos De correr Porque atrae A los entrenadores Y Por lo que También atrae A los Pokémon Ok Otro Huthuth Este Huthuth Quiere que lo atrape En serio ¿Qué hacemos? Lo atrapamos Es que No me gusta Huthuth Aunque tiene Hipnosis Es psíquico volador Es muy bueno Ahorita que lo estoy pensando Si es bueno Huthuth Está bien Esta vez Huthuth En lugar de a Pidgey Tiene esa ventaja Que es psíquico volador Pero Si tiene doble ventaja Contra los de pelea Si me conviene Y también tendré Ventaja contra los Fantasma Así que Si 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 me conviene Cosa que Pidgey No puede hacer muy bien Porque es normal volador Entonces Vamos a Dejarlo un poco débil Ok ¿Qué hice? Oh Tiene una habilidad Que le impide No perder La puntería Keen Eye Se llama esa habilidad Así que ninguno Oh Casi lo mato ¿No? Friguen Ok Serás mi primer Pokémon Capturado Así que Me volteo la gorra Como Ash Y lanzo la Pokébola Ah Vamos Serás mío Huthuth Vamos 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 Yay Pero Está muy débil No sé si Dar una poción O algo Porque no quiero Volver al centro Pokémon Bien Aquí están sus datos En la Pokédex No No quiero que tenga nombre Quiero que se llame Huthuth Vamos a ver Fíjense que Me quedé pensado Si le voy a dar nombre Pero ya se me fue la onda A lo mejor no Después ya que estemos Con el señor que le cambie Los nombres Le daré un nombre Listo Y Iba a cambiarlo Iba a cambiarlo por lugar De Cyndaquil Pero no Porque luego Cyndaquil Se va a sentir mal Entonces Para que saliera primero Y así Luego cambiarlo por Cyndaquil Y Huthuth Recibe un poquito de experiencia Es una estrategia que hago Para entrenar Pokémon débiles Lo dejas primero En tu En tu Party En tu team Y cuando empieza la batalla Lo sacas primero Pero luego Luego lo regresas Y sacas a tu Pokémon fuerte Y el Pokémon débil Recibe la mitad de la experiencia Es una estrategia que Sirve bastante en Pokémon Para entrenar Pokémon Recién capturados Y bueno Creo que me engañaron Porque aquí Este entrenador Nada más tiene un Pokémon Y me habían dicho Que en esta Hack Room Los entrenadores Tenían Más Pokémon Pero bueno Voy a dejar otra vez Links en Facebook Cada vez que subo episodios Porque luego se pierden Y no los hallan Este Voy a dejar Links de la versión Esta en español Pero no es esta Sino es la dorada Normal La Hardgo La Sacredgold Solamente la hicieron en inglés Pero igual si quieren jugar Esta historia Que está muy padre La verdad Les voy a dejar La Hardgold ¿Quiere mi número? Ok So call me maybe No no verdad Vámonos Pero Les voy a dejar Lo que es El link de la versión En español De la Hardgold La normal Por si quieren jugarla Pues En español Para quienes batallen Con el inglés Y La versión en inglés Que es esta La Sacredgold La Hardgold Por si quieren Las cosas extra Y los que sepan jugar En inglés Pues también se las voy a dejar Una cosa para Para todos los gustos Pues no Y la verdad Estoy muy feliz Porque estoy a punto De salir de vacaciones Me quedan Me quedan ya nada más Dos materias Por liberar Les quiero comentar Y la verdad Estoy muy contento Ahorita es sábado Por la mañana Decidí jugar Porque estoy Estoy muy inspirado Estoy muy feliz La verdad El clima está rico Vamos a cambiar A HotHoot El clima está rico Y Vamos Que No sé Es un día perfecto Para grabar Pokémon Estoy inspirado Y también Ay Se ve bien gordito Atrás También pues quería Grabar ahorita esto Y luego Unas partidas De juegos del hambre Con subs Y después Ponerme a lo que es Lavar Trastes Iba a lavar ropa Pero como que Está nubladito Está rico el clima Pero puede que llueva Así que Posiblemente no lave la ropa Posiblemente solo lave los trastes Ok Me llegó una notificación Para que vean Que si estoy en la Nexus Escuchan el sonido de la notificación HotHoot Aguanta Tienes que poder tú solito Tienes que ser fuerte HotHoot Podría cambiar a Sindacui Pero quiero que HotHoot Se gane toda la experiencia Sería un gran 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 Empujón de experiencia Porque pues Son nivel 4 ambos Están matando un Pokémon De ese mismo nivel Sí, sí, sí Tienen que ser a nivel 5 Con esto Vamos No lo logró Era tan débil Ese Rattata Que no lo logró Pero bueno Esperemos en el siguiente Batalla Lo logre Vamos a ver Vamos por acá Odio, 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 odio El pasto A ver Uh, por acá Por acá Y esta niña ¿Qué hace ahí? No la voy a retar Así Uh, no me retaron Es que es muy incómodo Que me estén retando Cada rato Los 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 Pokémon En el pasto Necesito comprar repelentes Pero creo que todavía Lo venden en estas ciudades Todavía Es para Creo que a la tercera ciudad Pero quién sabe Si las reglas cambiaron En esta versión Les digo, no sé Yo me estoy basando En lo que sé La versión de Game Boy Color Y ahora Me mintieron Porque se supone Que los entrenadores Tenían 6 Pokémon Cada quien Y no es cierto Esos tienen 1 o 2 Es una estafa Exijo que me devuelvan Mi dinero Ok, no, pero ¿Qué pasa aquí? Tal vez sea hasta después Es que apenas vamos empezando Tal vez aquí nos den un poco De De piedad Un Caterpie Vamos Hoodcut Encárgate de él Dale Y también para quien me pregunte Este emulador ¿Qué es o dónde se salió? No sé Si es que no ven el canal Pueden ver Baja en la descripción del video Porque es que en serio No sé qué pasa Con algunos subs Que no ven las cosas No buscan Quieren todas las manos Entonces Les voy a dejar en la descripción El El link de la review completa Fueron como 20 minutos Creo De donde explico Todo lo que hace el emulador Cómo se cambian los botones Cómo se ajusta la transparencia Cómo se Hace más rápido Todo, todo, todo Lo explico Muy, muy detalladamente Para que no digan Que no lo dije Porque luego dicen Es que no explicaste tal cosa Bueno, en ese video Expliqué todo lo que sé Cómo cambiar las pantallas Cómo cambiar los botones Cómo Todo Todo, todo, todo Fue Un video muy largo Pero Sí expliqué todito Lo que tenía que explicar Para que Pues puedan configurarlo Y jugar a su gusto Pueden jugar con las dos pantallas grandes Con las dos pantallas chicas Con la pantalla touch en grande Con la pantalla normal en chico Con los botones invisibles Lo que sea que se les ocurra Nivel 5 Hypnosis Wow No manchen Es ataque Es épico Lo aprendí muy rápido Es ataque Pues si sabrán Sirve para dormir A los demás Pokémon Tengo que explicar Tengo que explicar todo Así detalladamente Porque hay gente que es nueva En Pokémon aquí Y luego me acuerdo De que estaban tirándome arena Oh ¿Quién me llama? Mi mamá Hola Monster Escuché que el profesor Te mandó a un largo viaje Le deseo que me hubieras dicho ¿Qué tal? Ah O sea Me pregunta del dinero Sí Ok Me preguntó lo del dinero Que si quiere Que la ahorre por ella Eso ya lo habíamos escogido En el episodio anterior Vamos a guardar Creo que no se guardó En el episodio anterior Ya le había dicho que sí ¿No? Me acuerdo perfectamente Al final del episodio Que ya le habíamos dicho A nuestra mamá Que guardara el dinero No sé qué pasó ahí Tal vez no guardé Pero bueno Vámonos de aquí Y les digo Me están tirando arena También les quería comentar eso Muy curioso De que Creo que eran suscriptores De DroidM Pero ¿Por qué siempre son Suscriptores de DroidM Pro tan arenosos? No sé De que Me odiaban Por ser pokémoniático O algo así Y así como que Ok ¿Qué te importa Si me gusta Pokémon o no? Y así como que Los atén ignorar Pero sí llegaron varios De que Droid odiaba a los pokémoniáticos O su novia O no sé qué onda Y yo dije ¿De qué hablan? Y me estaban tirando arena Que Pokémon era para frikis Y demás Las bloqueé Como siempre Bloqueé a este tipo de personas Que siempre casualmente Son suscriptores de él No sé por qué Pero sí estaban hablando De que Que Droid odiaba a los que Les gustaba Pokémon O su novia O no sé qué onda Y yo soy como que ¿A mí qué me importa? O sea Dejen de atacarme Si a él no le gusta Pokémon A mí no me importa Vamos a darle con Ember Si lo mato lo siento Es que también quisiera Un Pokémon hierba Pero Bellsprout es muy débil No me llama mucho la atención Bellsprout La verdad Y sus evoluciones son raras Pero sí quisiera Un Pokémon hierba Después averiguaré Cual puedo atrapar Por aquí La cueva oscura No sé si quiso No ocupo Flash Ok Entra Sí, aquí ocupo Flash Esperen ¿Qué era eso? ¿Se buggeó? Vi que había luz En la oscuridad Se supone que esta cueva Es totalmente oscura Pero como les decía Pues Ser fan de Pokémon No tiene nada de malo Y Ok, está medio Buggeadillo el juego ¿Puedo ver un poco La cueva en las orillas? Ja, pequeño bug Porque en el juego original Se tiene que ver todo oscuro Si ven que en las orillas Se ve como Corre Si ven que en las orillas Se ve como luz O sea, no hablo de la luz Que está alrededor de mí Sino que hablo de la luz Que está como que En las orillas de la pantalla Esa luz no se debería de ver Pero bueno Vamos a salir de aquí No tengo Flash No voy a ir ahí Pero sí No tiene nada malo Ser fan de Pokémon No sé qué le pasa Al droid O a sus suscriptores Que tienen demasiada arena En su vagina No sé la verdad Pero me empezaron a atacar Así, en serio De que Que Pokémon No sé qué Ok, relájense O sea, siempre Siempre ellos Neta que Siempre los bloqueo Porque No saben más que molestar Apricorn Un Apricorn negro Ok No me acuerdo Qué se hace con ese Hola Esa persona que está ahí ¿Por qué no me reta? El gordito Ese que estaba ahí Bookcatcher Wade Wait Otro Caterpie Vamos a matarlo Es que la verdad Que me quedé pensando Ahorita La serie Va a durar bastante Lo que son los episodios Y la serie en general Porque Pokémon Es un juego Lento O sea Sí tardas bastante En hacer las cosas Pero bueno La verdad que Lo hago con mucho gusto Sí me pongo a pensar un poco Porque sí La renderizada Y la subida Tarda una eternidad Pero lo hago subiendo De la noche Así que no hay problema Pero sí Me quedé pensando Que la serie Es muy larga No sé si ustedes Qué opinen Pero ¡Oh! Hipnosis Estrenemos nuestro ataque nuevo ¡Ah! Lo esquivo No, 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 no No Hipnosis ¡Wow! Dormí Me encantan los soniditos Que hizo Vamos a ver Ya que lo tenemos dormido Lo podemos hacer Lo que queramos ¡Jojojojojo! Lo toqué Te haré No, no es cierto Lo tocaré Mientras duerme No, de hecho Lo voy a matar Así que ¡Ah! Se despertó Epic fail Me gasté un turno En el hipnosis Y se despertó En un turno ¡Wow! Creo que fue un fail Pero podemos Todavía matarlo Bueno Desmayarlo Curiosamente Este Pokémon Yo me encontré Uno de estos En la vida real Y sí existen Son unas orugas Que tienen como una cosa Una cosa rosa en la cabeza Dan miedo En la vida real Y son verdes Así Me acuerdo que la conservé De mascota Y después de como una semana Se hizo Se hizo capullo Y después se hizo mariposa Era una mariposa monarca Muy bonita Me encantó La tuve que dejar ir Obviamente ¡Ah! Me pasó como a Ash Ahorita me acuerdo Yo entiendo por qué Ash La dejó ir A su Butterfree Muy triste Para quien sea Un fan de Pokémon De la primera temporada Ash dejó ir A su Butterfree Era un Caterpie Como ese Y luego evolucionó A Metapod Y luego a Butterfree Y lo dejó ir Y sí Es que en la vida real También tienes que dejar Estas mariposas Porque se mueren ¡Uh! ¿Qué estoy haciendo? Estoy arriesgando La vida de Hood Hood Pero yo sé Que él puede Yo sé que él puede Ganar Yo sé que él puede Vamos Tú puedes No despiertes Caterpie Esta vez Este sí quedó dormido Con este sí Funcionó bien La estrategia Oh vaya Vamos Hood Hood ¡Ah! Ya, 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 ya Es tuyo, es tuyo, es tuyo Perfecto Si hay otro más Voy a tener que regresar A 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 No, ya, es mucho Ve Chuchi Vamos, esa pelada está crónica Vamos, 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 vamos Whittle Y ya, con esto es un mío Ember Que son como ascuas en español Según esto, son como partículas de fuego caliente No es fuego en realidad Son como que lo que sale de las cenizas Como cuando quemas carbón y queda Ok Todo el mundo me pide mi número en esta versión En la versión de Game Boy Color no recuerdo que me pidieran el número Otra cosa nueva para mí Una pokebola, perfecto Ya repusimos la que me gasté con Hoothoot Y vamos a ver qué onda con esta persona ¿Por qué no me hablas, güey? ¿Qué te he hecho? Hur hur, oh Ok Estaba dormido Me indica que Ah, es cierto Hay pokémons que aparecen de noche Pero dormidos Lo cual es bueno Porque es más fácil de atrapar Lo que me acaba de decir ese hombre Que es más fácil de atrapar pokémons dormidos Y un Spinarak Me van a atraparlo Pero no sé Evolucionaria 2 Tiene buenos ataques de veneno Pero no sé, no sé, no sé Necesito un equipo épico Y Spinarak no me gusta mucho Así que vamos a matarlo Ya que tengo a Ember Toda esta zona va a ser fácil para mí Bien No sé qué hubiera pasado Si hubiera escogido a Totodile Tiene mucho que no juego con Totodile Fue, Totodile fue el primero que escogí En la Game Boy Color Oh Hood, hood Ah, nivel 5 Fuck Me lo había encontrado hace rato Run, 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 run Vámonos A ver, persona Encontré un Oh Que encontré un pokémon bueno En la cueva oscura Y lo va a entrenar para pelear contra Fagner Que es el líder de la ciudad violeta ¿Será un tip? ¿Será que tengo que ir a buscar algún pokémon bueno ahí? Es que creo que solo hay subats Y no quiero perder mi tiempo No me digas que me vas a retar, niña ¿Qué es eso? Wow Me dio un récord Digo, un Un grabador de batallas ¿Qué es eso? ¿Puedo grabar las batallas con eso? Nunca había visto eso tampoco Otra cosa nueva para mí Con esa cosa aparentemente puedo Según la niña dice que puedo grabar las batallas No sé cómo, pero Oigan, esta persona se ve interesante Hola What the fuck Dio vueltas Ok Dice que le doy Shards Y me da berries Pero no tengo No tengo ningún shards No sé qué sea eso Debe ser otra cosa nueva de esta versión Llegamos a Ciudad Violeta Y vamos acá Ok Aquí debe haber algo raro en este centro pokémon Porque está esta mujer acá abajo En el En las escaleras de abajo Como que no me deja Bajar Debe de haber Alguna especie de limitación Porque yo me creo que ahí son las Las conexiones por wifi Pero A ver Señora ¿Qué pasa aquí? Dígame Lo siento Estamos trabajando En la parte de abajo Ok Están trabajando Están construyendo cosas No sé Bien Vamos a ver qué tenemos por esta zona Ciudad Violeta Techo es Violeta Qué genial Aquí yo me acuerdo que me cambiaron un pokémon En el Game Boy Color Un Onix Creo por otro pokémon Si no me acuerdo Este viejito Dice que Habla de que Si cambias un pokémon muy fuerte No te puede obedecer Tienes un Bellsprout Te lo cambio por mi Onix Oh Fail Ok Necesitamos ir por un Bellsprout Rápido 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 Esto es una estrategia que tengo que hacer ¿Por qué? Porque Onix es muy potente Y es de piedra Y luego puede evolucionar Steelix Y me serviría bastante Porque Onix tiene muy buen ataque Y muy buena defensa Y pues También Al ser un pokémon cambiado Gana más experiencia En las batallas Bellsprout Bellsprout ¿Dónde hay Bellsprouts? Quiero un Bellsprout Bellsprout O sea Ya no me retan Ahora que quiero que me reten No me retan Aquí apareció un Bellsprout ¿No? Bellsprout Tengo que hacer un Bellsprout Y que me den a Xeonyx Como les digo Oh Bellsprout Perfecto Chuchi Vamos a hacer un cambio Por primera vez En el canal Ay Dios No sé si lo voy a matar Con una embestida Espero y no Es el ataque más débil Que tengo Perfecto Ya con eso No puedo hacerle más Su látigo Sepa Pero eso no me hace nada Porque soy fuego Y vamos a atraparlo Pokebolas Pokebolas Usar Fíjense que jugando A Pokémon me siento Muy a gusto Porque aquí Si puedo O sea Si sé muy bien Jugar Pokémon Y aquí no me van a molestar Como en Minecraft Que siempre me tratan Como un estúpido Y es molesto Porque si sé jugar A Minecraft O sea Sé algunas cosas Y algunas no Pero En Minecraft Cuando juego Minecraft Me tratan como Un completo imbécil Y tampoco Soy un imbécil O sea Si es molesto Y me dicen Que no merezco subs Y cosas así Y la verdad Es muy incómodo Yo En parte Pienso en salirme De eso De la comunidad De Minecraft Y ya no Subir nada A Minecraft A veces lo he pensado Créanme Porque si es muy incómodo Que Que no me respeten O sea Que me traten Como si fuera un tarado Que me digan Que no merezco subs Porque me lo han dicho Mucho En esto de Minecraft Que porque tienes subs Y no sirves para nada Y cosas así Y es muy incómodo Fíjense que Que no O sea Si estoy aquí Y si tengo la cantidad De subs que tengo Es por algo ¿No? Porque sé hacer lo que hago Y lo que hago Me gusta hacerlo Y Y Y no sé O sea Porque les arde tanto Que no sea pro en Minecraft Es una tontería Porque Yo Minecraft No lo veo seriamente La verdad O sea Yo juego Minecraft Para entretenerme Pero no juego Minecraft Así como que Ah Super pro Quiero ser un pro Alávenme Porque soy pro O sea No Para mi Minecraft Es otra cosa Es divertido Inversión Y creatividad No es ser pro Para ser pro Son otro tipo de juegos Son los shooters No sé Por ejemplo En Pokémon También requiere Mucha estrategia En Dragon Ball Z Hay juegos que si juego muy bien Pero No grabo Que voy a empezar a grabar Porque No me toman en serio Es muy incómodo Que con tantos subs No me tomen en serio Me toman como Un tarado Que ganó subs Por suerte Y en realidad Si gané los subs Que gané Es porque Les he traído Muchas cosas Muy interesantes Y eso les gustó A ustedes Y por eso Pero vamos a hacer el cambio Para terminar el episodio Vamos a tener un Super Onyx No sé si el chavo este Le puso nombre Sí A ver Dame Dame un Onyx Ten a mi Bellsprout Se lo van a dar a Rudy Está bailando Nos vemos Así como que Sí Me llevan Guau La pantalla de cambio Es genial Aquí en esta versión En Game Boy Color Se veía bien chafita Me acuerdo Google La versión de Game Boy Color Véanlo en Youtube La versión de Esta versión Yo la jugué Y se veía muy diferente Miren Aquí vuela al aire Es por Wi-Fi Qué genial En el Game Boy Color Se veía el cablecito Porque en el Game Boy Color Yo tenía un cable Que era Se llamaba Cable Link Y ese lo conectabas De un Game Boy Al otro Game Boy O por Infrarrojo Pero generalmente Lo usamos con el cable Con el Game Boy Advance También Y se veía el cablecito De los Game Boys conectados Y como aquí todo es por Wi-Fi Ya se ve que la Pokebola Se va al aire Antes se veía que la Pokebola Viajaba a través del cable Cambiaron eso Y Ok Qué nivel es Onyx Se llama Rocky Es nivel 3 Igual que mi Bellsprout Perfecto Esperen Ya no vi los Stats 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 Tiene 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 una Berry Incluida ya con él Y Tiene Moodsport En vestida Ataque de endurecimiento Tiene ataques muy chafas Solamente en vestida Sirve muy bien ahí Pero bueno Es nivel 3 No lo culpo Ahorita vamos a A darle un poco de entrenamiento Y A formarlo Ya tenemos un Rocky Qué bonito nombre Me gusta mucho Rocky Como piedrita En español O Roquita Y aquí es el gimnasio Qué tal si retamos al líder De una vez Pokémon voladores Con Onyx Le puedo ganar Pero Onyx está muy débil Y siento que No sé A ver Qué tan bien están mis Pokémon En estos momentos Están más o menos Es que No estoy La verdad no estoy listo Necesito Siempre una ley De los gimnasios Es entrenar Antes de llegar a pelear Pero en esta ocasión Lo voy a hacer Para ver si termino El episodio Con una batalla loca ¿Está solo? Ok ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que Tengo que retar a alguien Ok No recuerdo esto Dice A ver Vamos a traducirlo Para terminar el episodio Dice Hola Campeón en el desarrollo Tú debes estar aquí Para desafiar a Fagner El líder del gimnasio ¿Verdad? Dice Eres bienvenido Bueno Casi Esta ciudad Tiene una torre Llamada La Sprout Torre Donde los entrenadores Vienen a entrenar Derrotar a Fagner Debe ser muy difícil Si no ha sido Por su entrenamiento Ah ya ok Tengo que ir a la torre Veltro Para que me entrenen Y después de que me entrenen Y ya va a aparecer Fagner Entonces no va a poder hacer Todo eso en este episodio Y esta persona ¿Qué hace aquí? Hola Ok ¿Por qué giran? ¿Por qué giran así? Dice Ah ok Me va a llevar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué gira? ¿Qué onda con su vida? Ok Esta es la escuela de Pokémon Me voy a enseñar Unas cosas para Para poder entrenar mejor Y aquí está la torre Veltro Si no me equivoco Pero bueno En este entrenamos En el siguiente episodio Que está ahí De los 33 minutos Creo que sea todo por este video Si les gustó mi comentario Dale suscribirse Quedamos en el siguiente episodio Voy a estar trayéndoles Más episodios más seguido Ya que salga de vacaciones Se los prometo Si me tardé con este Fue porque estaba en finales Y Y en serio Los finales Los trabajos finales Y los exámenes finales Me consumen Y me estaría muy estresado La verdad Me estuve muy muy estresado Y con todos los haters En el canal Casi exploto Y casi Casi borro mi canal Se los juro Pero ya estoy más tranquilo Y La escuela Si estresa mucho Pero ya estoy un poco mejor Y si vieron hasta el final Comenten Cuál es A ver A ver Cha 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 ¿Qué pueden comentar En esta ocasión? ¿Cuál es Su Starter Favorito? De todas las generaciones ¿Y qué es el Starter? El que te dan cuando empiezas ¿No? Ya ven Charmander Volvasor Squarrel Sinacuel Chicorita Totodile Torchic Mothkeep Trico No sé Piplop Chimchar Tortwick Ustedes saben Los que tengan cuando inician ¿Cuál es su Starter favorito? Comenten Comenten Y comenten también La palabra Pizza ¿Ok? Y su Starter favorito Quiero saber porque Así me doy cuenta Quienes ven el video En el video pasado lo hice Y me dio mucho gusto Ver quienes lo ven Porque de verdad Que son los subs Que aprecio bastante Que se toma la molestia De ver todo el video Porque también Estoy media hora hablando Y para que no lo vean Es un poco incómodo Pero yo lo hago Con mucho cariño La verdad Esta serie Como me dijeron No puedo Ahora sí que Puede que me metan Problemas con Nintendo Pero esta serie La estoy haciendo por gusto Gratis Por amor a A Pokémon En dado caso Que me dijeran A dar Strike Lo juro porque No creo que me den Strike Porque estoy poniendo Los remarcos Por eso son los marcos En el juego Para que no me den Strike Por eso son los marcos Notas Si quieren subir Pokémon Tienen que subirlo Con un marco Para que no les den Strike Pero bueno Esta serie La hago con mucho cariño Espero les guste Y Esperemos la llevamos Hasta el final Y vamos a guardar Ahorita que estoy En mi discurso final Estamos en el siguiente video Ahora sí Y nada más guardamos Y ahora sí que Comenten también Si les gustaría Otro tipo de juegos Ya que estoy Voy a irte en vacaciones Voy a tratar De subir más cosas Quiero zafarme un poco De Minecraft Porque esa comunidad Es muy tóxica Ya no me está gustando Y pues nada Nos vemos en el siguiente video Y bye Bye